En la mañana de este martes 28 de mayo, en sesión plenaria del Consejo, se dio segundo debate al Proyecto 022, que faculta al alcalde de San Gil para efectuar la adición al presupuesto por 8 mil millones de pesos. La votación decisoria quedó establecida así, 10 votos a favor, 2 en contra y 1 ausencia. El concejal ponente del proyecto manifestó satisfacción por la aprobación, pues según él, el proyecto establece obras de desarrollo para San Gil, las cuales se escogerán según sus necesidades, en especial pavimentación. De los barrios menos favorecidos y que al día de hoy no están pavimentados, como son Ciudadela de Alfonso, Alameda Real, el barrio Ciudad Blanca, toda la parte de COVID, hablándolo así, y la parte de José Antonio Galán, que también la parte alta que está sin pavimentar al día de hoy. Otro de los corporados que votaron a favor de la adición presupuestal sostiene que todo va en favor de la comunidad. Es un bien para la comunidad, donde viene para arreglo de vías y el sector rural, y también para el deporte, y para el plan de vivienda, mejoramiento de vivienda, donde queremos hacer buenas obras acá para el municipio de San Gil, y en la terminación de la administración del doctor Álvaro José, se culmine con buenas expectativas, y las obras que él trae acá para el municipio de San Gil. Entre los concejales que no votaron el proyecto figura Henry Chaparro, quien sostiene que al proyecto le faltó argumentos más convincentes, pues no se indican los sitios donde se va a trabajar. No estuve de acuerdo con endeudar el municipio, no estoy de acuerdo con la forma en que se pasó el proyecto, es un proyecto cojo, un proyecto que van 8 mil millones de pesos. El corporado dice profundizar su posición en interrogantes sin respuesta. No sabemos exactamente cuántos metros de vías urbanas, cuántos metros de vías rurales se van a empedrar, qué se va a hacer, si se va a hacer pavimento rígido, empedrado, placabuellas, cuáles son los polideportivos que se van a arreglar. Que no suceda como el año pasado, que arreglaron el polideportivo del barrio Torres del Castillo, le hicieron una limpieza, una pintura y valió 17 millones de pesos. Y hoy en día van 500 millones de pesos para el INDER, de estos 8 mil millones de pesos que se adquirieron con la banca. El otro voto en contra fue a título personal. Dijo el corporado Armando Villar e insistió que no se opone a las obras, que son en beneficio para la comunidad, pero que mantiene su posición de votar negativamente. El voto mío fue negativo simplemente porque no voté el proyecto endeudamiento en su momento. Entonces no tendría coherencia no votar el endeudamiento, pero sí votar la edición presupuestal. Simplemente respeto la posición de cada concejal, pero en este caso mi voto fue negativo.